Dale, se prendió Dale, dale Oye, oye, oye Dale Hacele peso adelante o un gol Hacele peso vos adelante Hacíamos un gol y hace para atrás Hace para adelante, no hay que echarte Hace más, oye No, dale, hace peso atrás Si ya estaba en la puneta No, dale Segunda round Tan 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 Dale Dale, dale 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 Ay Los dos se apagaron Te ganas hombre Te ganas hombre ya ¡Gracias!